El rey del surrealismo El rey del surrealismo Nosotros iremos a la sur de Saltas, que es la zona más pobre Estos días aquí están siendo muy reveladores Es una rareza del señor Buñuel Eso es un insulto Empiezas a ver el mundo de otra manera Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas Para ayudar a esta gente No para andar jugando Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti Todo toma un significado diferente Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido Daños a un vehículo policial El acusado se enfrenta a una pena de prisión no inferior a los 18 meses Pena que podrá ser conmutada por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro Interesado no sería la palabra Ni equipo tampoco A ver cómo os movéis Perdón Me seguís a mí En línea recta y sin desviaros Siguiendo la línea Cogemos aire por la nariz profundo llenando los pulmones Echamos ese aire despacito por la boca Uno, dos Uno, dos Uno, dos Perdona guapa, me dejas unos plásticos No te das cuenta, muchos rollos de institutos, muchos rollos de libros Pero aquí planes de pibio y de boda ninguno Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case Prefiero que se me vaya con un gitano que a nadie le deba la vida A que se me vaya con un buen padre Y tenemos que ser amigas Pero escúchame que solo amigas, eh Y ya está, no te confundas Mírame, Dami, que aquí la que se está confundiendo eres tú Lo que tienes que hacer es cuidarme a mí y a los hijos que tengamos ¿Estamos? Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gustan? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gustan? ¿Cuántas veces he estado ya aquí, Héctor? Siete ¿Y qué te dije la última vez? Muchas cosas ¿La última cosa que te dije? Que no me pasabas ni una más ¿Y la penúltima vez que te vi? No me pasabas ni una más ¿Y qué conclusión sacas de todo esto? Que mientes Dos días, sí Dos días ya eres mayor de edad y ahí te quedas ¿Ahí dónde? Ahí, ahí donde tú quieras, Héctor, pero sin mí Entonces, como siempre ¿Qué hay que hacer? Cuidarlos Enseñarles trucos Convivir Compartir ¿Para qué hay que aprender a cuidar a un perro? Para que Aprendas a cuidar de ti mismo Hola Héctor, tienes que estar contento ¿Por qué? Pues porque la han adoptado ¿Cuándo se escapó? Ayer por la tarde Me intentaría asegurar de que no se mete en líos Y de que regresa voluntariamente al centro No me digas que sí Has excavado por la mierda del puto perro Es mi perro Y me lo han quitado No, Héctor, que no es tuyo Es mío Y voy a recuperarlo Pero tú ¿Tú qué condo quieres? ¿Ira por tu perro o enterrar a la abuela en el pueblo? Las dos cosas Con la puta sí que empezamos bien ¿Tú te crees que si yo no tuviese corazón Estaría haciendo todo esto? A lo mejor lo estás intentando recuperar ¿Qué tiempos aquellos, eh? Cuando fuimos hermanos La muerte nos fuimos hermanos Con la muerte nos fuimos hermos ¿Qué tiempos aquellos, eh? La muerte nos fuimos hermosa La muerte nos fuimos hermosa En la muerte nos fuimos hermosos De enfermedad, frappé, humillé. Regalez-me. No, había bien que el que es. Tonez, es por vos. Sembla que estiguis esperant algo con muchas ganas, ¿verdad? Sí, promesa. ¡Vale, pulgé vos los pies! ¡No pasa ganas! ¡Dios, salubrides, espéjoles de mer! ¡Dios! ¿Y después? ¡Oh, después! Todas las madres del mundo Es como en su vientre temblan Todas las madres del mundo Es como en su vientre temblan Yo volveré para escupir en la tumba de Franco ¡Atención! ¡Hon! 19 de junio de 1936 Queda declarado un estado de guerra en Salamanca Y con la ayuda de Dios En toda España ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Atentado Miguel de Unamuno El más destacado lugar entre los sabios de España Yo no he traicionado a la república La república me ha traicionado a mí Ahora lo que hay que hacer es colaborar ¿Colaborar con quién? Franco 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 Le toca a usted, general Franco ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! A García y a los que le han sacado de su casa Y le han pegado dos tiros Es que no se da cuenta Que esto no es una vuelta al orden Esto es fascismo Es un honor con lo de reta grandísimo español Gracias Tienes que denunciar esta masacre al mundo Todos somos españoles Y todos debemos luchar juntos Venceréis Pero no convenceréis Muerte a los intelectuales ¡España! ¡Una! ¡España! 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 ¡Vive! ¡Españoles! ¡Españoles! Se puede olvidarte y no perdonar Se te exige No se te pide Se te exige que perdones Hemos perdido todo Y habrá que luchar otra vez Para conseguir lo que hemos perdido En esa casa Se asesinaba No es algo que mira al pasado Estamos peleando por el futuro Presentamos la quereza hace tres años No podemos consentir de que esto se hubiera dado base Es la primera vez que antes se dé judicial La voz de la víctima se va a escuchar Y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia De nuestro país Para mí esta es la causa más importante que tengo en el juzgado Si alguno quiere decir algo Los escucho ¿Puede que prospere en la querella lo que tenga que prosperar? También puede ser que no Pero al menos tengo un camino abierto Nosotros y centenares de miles de víctimas Nos han negado el derecho a la justicia Quizá entre todos Y todas Un poco quizá hemos colaborado en ese silencio Lo injusto que es la vida No la vida Los humanos Somos injustos Irse para la tierra No, está por todo el pueblo Han fusilado a la arena Al Enrique Al Andrés Al Quijo ¿Quieren emparezarte ahí dentro? Sí ¿Está bien? ¿Necesitas algo? ¡Silencio! Pues ya sabes Le dice a la gente Que no se lo consume Si vienen y ven A la costurera más guapa Tú estás Estoy yo sola ¿Te vas a matar a un niño? Harta de tener que estar mintiendo Por la calle a todo el mundo Porque si tengo que protegerlo a usted Lo mínimo que me merezco Es saber quién es ¿Qué estás diciendo que has hecho cosas horribles? ¿Quién está diciendo eso? No va a parar hasta que no me se en mano No va a parar hasta que no me se enganza No va a parar hasta que no me se enganza No va a parar hasta que no me se enganza ¡Tiro! ¡Carlos, por favor! ¿Así que tú quieres ser bailarín, Carlos? No, no quiero. ¿Y si quieres? No quiero. Si quieres. Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se te dé a la lengua. Eres un desastre. Igual es fatal. Papi, yo no quiero ser bailarín. Si tú no bailas, tú y yo no bailes después en la casa. No nos vamos a volver a encontrar otro niño como este. ¡Pedro, déjalo, que me lo vas a matar! El English National Ballet te ha ofrecido un contrato. No importa si vuelves a bailar, ¿por qué lo odio? He perdido mi vida por culpa del cabrón Ballet.